El próximo 31 de julio, Carlos Melo finaliza su periodo como director país del Banco Interamericano de Desarrollo, quien destaca el aporte que hizo su administración a Nicaragua durante su quinquenio. Salud ha sido uno de los pilares fundamentales que hemos tenido, pero también se ha seguido trabajando mucho en agua potable en saneamiento, se ha trabajado en las cadenas de valor directamente con el sector privado, ha habido préstamos al sector privado, o sea, ha sido un abanico de operaciones estructurantes para el país y que han demostrado la gran capacidad del país de llevar adelante iniciativas y de ir creciendo en su capacidad de materializar proyectos. El Banco Interamericano de Desarrollo trabajó muy de cerca del sector privado, quien destaca aportes importantes en temas de progreso para Nicaragua. El apoyo que hemos recibido de manera muy particular del BID para lo que es la modernización de los pasos terrestres y lo que esto va a significar en nuestra integración en Centroamérica, y por el otro lado el apoyo del BID en la carretera Naciones Unidas Blue Fields, que va a permitir que el año que viene también tengamos ya prácticamente integrado por primera vez al país, a lo interno, y lo que esto va a significar en el futuro de Nicaragua, que tengamos ya en este caso la costa caribe unida al Pacífico. Carlos Melo se marcha de Nicaragua el próximo 1 de agosto, quien aplaude el trabajo que realizaron con las autoridades públicas y privadas en su administración, así como su compromiso con el pueblo nicaragüense. Gerald Chávez, Nicaragua, NotiVoz.